Bien, aquí estamos de regreso. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Luna TV Canal 53, y también a Luna TV en vivo. Ya somos una comunidad grandiosa, 237 mil, y contando, así que vaya a suscribirse, forme parte de esta maravillosa familia de Luna TV, el canal de los campeones, porque ustedes nos han convertido en unos campeones realmente, y decir que, bueno, que usted active la campanita, y ahí recibe todas las notificaciones de todo lo que ocurre en el país y en el mundo. Dice Valentina que en TikTok también está, ¿eh? Ay, sí, también. Oye, ¿qué es esto? También en TikTok, ay, Dios. Claro. Luna TV RD. Oh, Dios. Búscalo ahí en TikTok. Hay que buscar entonces el TikTok ahora. También en todas las redes sociales. Vaya, vaya, vaya y síganos. Bueno, señores, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que la menstruación en la mujer se ha tratado como un problema de salud. La organización, la OMS argumenta que hay que reconocer que la salud menstrual significa que las mujeres y niñas tengan acceso a información y educación al respecto. A los productos menstruales que necesitan, a las instalaciones de agua, saneamiento y eliminación a la atención competente y empática cuando sea necesario. Y a vivir, estudiar y trabajar en un entorno en el que la menstruación se vea como algo positivo y saludable. No como algo de lo cual la mujer pueda avergonzarse. Sí, porque... No tienen acceso a tener una higiene diaria. La higiene necesaria, claro. La higiene necesaria para usted, para su menstruación. Inclusive, Arelys, hay muchas mujeres que no tienen acceso a una toalla sanitaria. Y no solo mujeres, sino también niñas que hace, creo que un mes, dos meses, por ahí, no, aproximadamente tres meses, pienso, sobre un estudio. Y la gente se alarma aquí cuando ve eso, que, ah, que una niña no puede asistir a la escuela porque no tiene para comprar una toalla sanitaria. Y mucha gente hasta se ríe, ay, pero qué tontería. No, señores, no es una tontería, es así. Una toalla sanitaria, un paquete de toallas sanitarias cuesta más de 100 pesos. Están carísimas. Y decir... Inclusive, Arelys, en los Estados Unidos hay una escasez. El otro día hablábamos eso, de la escasez de toallas sanitarias en los Estados Unidos. Incluso, yo no sé si usted recuerda también cuando el diputado Omar Fernández presentó un proyecto sobre que se quiten los impuestos para este tipo de productos, para las toallas sanitarias, porque realmente no debería de ser. Y ese tema de niñas que no pueden asistir a la escuela cuando están en su etapa de menstruación, eso es común, es frecuente en barrios, en campos, en esas comunidades del sur, donde la gente apenas logra conseguir para comer. Incluso, niñas, que ahí se habla de la educación y la orientación. Niñas que ven su menstruación y ni siquiera le pueden comentar a su mamá porque su mamá nunca le ha hablado de eso. Pero, Arelys, otro asunto, porque la mamá tampoco sabe, porque es una madre que no ha estudiado, que no conoce bien el tema, y entonces también eso dificulta a que la niña se sienta segura. Y la madre siente a veces vergüenza de hablar de este tema con su niña. Ese es otro asunto. Entonces, la niña tiene que enfrentar, ahí habla de los estigmas también, en este tema que ha presentado la OMS. Y entonces la niña tiene que aprender por sí sola, tiene que incluso resguardarse en esos días, en esos siete, ocho días de menstruación, menstruación, quedarse por ahí fingiendo que está bien pero que está mal porque si va a la escuela y no tiene las toallas necesarias, las toallas sanitarias necesarias para cubrir. Entonces, si se le pasó un poquito, como tú dices, que a veces tú es motivo de burla en las escuelas y en las calles. Oye, cualquier gente ve que a una mujer le pasó un poquito de su periodo en la ropa que está manchada y de eso hacen un escándalo. Un escándalo. Se ríen y se escandalizan. Entonces, no debe de ser. Es un tema que hay que normalizar. Y normalizar. No es nada extraño, no es nada, eso no es de los extraterrestres, es de nosotras las mujeres y tenemos el compromiso de educar a las niñas y en las escuelas también que los maestros eduquen a esas niñas porque ahora, desde los ocho años, desde antes, hay que empezar a educar en este tema porque hay niñas que a los ocho años ya están viendo su primera menstruación. Claro, claro. Porque ahora hay un tema de alimentación, de hormonas, que hace que este periodo llegue más rápido. No llegue más rápido. No como antes. A más temprana edad. A más temprana edad, no como antes. No, antes hasta los 15 años había niñas que no veían el periodo. Entonces, es un tema muy interesante el que ha planteado la Organización Mundial de la Salud que la verdad esperamos que los países se hagan eco. Y sobre todo esperamos que República Dominicana también acoja como bueno y válido este llamado de la organización de llamarle a la menstruación un que debe ser de salud, un tema de salud. Claro, y que es un tema de salud porque hay mujeres que por no tratar correctamente el manejo con su menstruación se pueden enfermar. También. Porque, por ejemplo, en campo se ve mucho eso, mujeres que usan paños, que no usan una toalla, que usan un paño y ese paño lo lavan. Ya ustedes se pueden imaginar. Entonces, eso es un desastre. Y dentro de lo que acota la Organización Mundial de la Salud que dice que los gobiernos… Hay muchos gobiernos que sí han hecho con este tema, que se han eliminado los impuestos, pero considera la OMS que los gobiernos deberían hacer más que mejorar el acceso a los productos menstruales. Deberían hacer escuelas, lugares de trabajo e instituciones públicas que apoyen el manejo de la menstruación con comodidad y dignidad. Más importante aún, deberían normalizar la menstruación y romper el silencio que la rodea. Y también aquí habla de los países que están en guerra, habla de Ucrania. Eso debe ser muy triste, Arenda. Sí, de cómo estas mujeres que están pasando por estos procesos de guerra manejan esta situación porque es… Ay, Dios mío, señor. Es terrible. Eso parte el alma, de verdad que sí. A seguir orando por estos países, por Ucrania, por Rusia, para ver si esto cesa porque la verdad es que cuántas niñas y jóvenes que sufren por este problema que no es problema porque es algo natural. Pero cuando no tenemos las herramientas para llevarlo bien, entonces se convierte en un problema. El acceso al agua potable, donde no hay agua tú no puedes mantener una higiene. No solamente ese tipo de higiene, ningún tipo de higiene. Ningún tipo de higiene. Entonces, todo eso también lo está abordando la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues ojalá y que este tema empiece a verse como ellos dicen, que se empiece a normalizar y que ya la gente se empiece a quitar todas esas cosas que tiene en la cabeza. Claro que sí. Mire, cambiando radicalmente de tema, el presidente viene para el Cibao este fin de semana. Oye, el presi le encanta la zona del Cibao. Sí, a él le gusta mucho venir aquí a dar picazos. No, 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 a trabajar, Arelis. A dar picazos. A trabajar, el presidente está mirando, observando qué es lo que hace falta en nuestros pueblos para entonces comenzar a trabajar. Bueno, ahora me imagino que va a trabajar más ya que está abiertamente en reelección. Ahora empieza a hacer un poquito más para que la gente, bueno, pues se motive. Y es que apenas tenemos dos años. Lo que queremos es trabajar. Estará en Valverde. No, y es típico de todos los gobiernos que cuando empiezan su proceso de reelección, ellos entonces empiezan a activarse, a hacer algunas obras porque es lo más justo. Él no estará en Valverde. Ah, no estará en Valverde, anunció. Fue eliminado de su agenda. Él venía el viernes a la provincia de Valverde y el sábado se iba a Puerto Plata y domingo a Samaná. Pero la agenda del viernes fue cancelada, no sabemos el motivo, pero sí fue cancelada esta agenda que tenía varias actividades en Mau y el sábado entonces ya sí estará en Puerto Plata. Se va a reunir con jóvenes emprendedores, creo que unos 300 jóvenes estará. Eso es muy interesante porque eso los motiva a los jóvenes. A lo que hablábamos nosotros ya cuando iniciábamos el programa, los incentiva que comiencen sus propios proyectos, con lo que sea, que comiencen, que Dios provee. Esto da para todo el pastel. Es así. Ahí estará inaugurando creo que algunas obras, también tendrá varias reuniones. Y en Samaná, me imagino que... Y Samaná se va a inaugurar, se va a dar Picasso, también hay una reunión con unos 250 jóvenes también. Ah, bueno, excelente. Y Samaná está de fiesta porque el presidente anunció en el día de ayer el puerto de cruceros. Ay, sí. Que eso, oye, me pondría a Samaná en otro nivel, a nivel internacional, en el turismo. Samaná, vaya allá arriba, señores. Exactamente. A mí me encanta Samaná. Me encanta, qué bello es Samaná. Ay, Dios mío. Qué playas más hermosas, el entorno, la gente, la comida, todo. Pescado con coco, moro con coco. Todo con coco. Qué rico. Todo con coco, pero me encanta la comida con coco. Pero comer en Samaná, señores, yo creo que es uno de los mejores placeres. Hay que hacer un viaje para allá. Bueno, pues ya ustedes saben, Puerto Plata, Samaná, allá tendrán al presidente de la República este fin de semana. Preparen las peticiones. Así es, para ver qué el presidente da. Y cambiando también de noticias. Ah, pero espérese. Ah. Que el Leonel Fernández está en Santiago. Ah, está aquí hoy. Está orientando sector externo. Ah, ok. Ah, pero Leonel también le está dando mucho calor. Todos los candidatos políticos le dan mucho calor a Santiago visitando y haciendo bulto. Es que Santiago es importante para ellos. Y haciendo bulto. Ellos lo que no hacen es grandes inversiones en Santiago. No, pero ahora sí, porque ahora tendremos el monoriel. Ah, pero vamos a esperar. Ah, eso va a quedar hoy en tal, tal, tan fajado, trabajando. Va a quedar. Va a quedar. Va a quedar. Espectacular este monoriel. ¿Cómo? Ah, nos vamos a ir a un sondeo. Ah, tenemos un sondeo por ahí. Porque, señores, en el día de hoy, Paliza dijo que el ministro de la presidencia dijo que el PRM tiene un 50% más uno, que en la primera vuelta nos iríamos en primera vuelta. En primera vuelta. Ah, porque usted es de ese partido. Yo admiro ese partido. Pero bueno, usted dijo nos iríamos en primera vuelta. Yo no sabía ese detalle. Hermana, vamos a ver lo que dice la gente entonces, Arelis, en una encuesta que hizo Luna TV aquí en Santiago. ¿Qué opina la gente sobre lo que dijo Paliza sobre ese 50% más uno que tiene el PRM para ganar en la primera vuelta? ¿Estamos listos? ¿Está o no está? ¿O no está el video? Bueno, pues. No, tú sabes que. Si no está, entonces nos vamos a una pausa. Paliza vino con esa y ha sorprendido a la gente porque realmente yo pienso que el gobierno no está en su mejor manera. Es que lo que, oye, es muy temprano para decir eso, yo opino. Pero entonces es muy temprano para que él diga lo que dijo. Porque ahora mismo, como está la criminalidad, como está la criminalidad, la delincuencia, como está la canasta básica, que la gente se la está llevando quien la trajo, porque aquí uno va al supermercado y el dinero no le alcanza. Por ahí vienen los escolares. ¿Usted sabe? ¿Usted no sabe de eso? Porque usted no tiene niños. No, no, yo sí sabía lo que era eso, pero cuando estaba muy pequeña, las niñas mías ya no están grandes. Sí, pero usted vivió otros tiempos. Ahora son otros. Pero ahora, ahora, por ahí en dos meses ya hay que comprar útiles escolares que vienen supuestamente bien picantes, bien caribe. Entonces, es un punto que siempre también hablamos. Todo eso tiene que ver. Hay padres que no pueden, que no pueden comprar, señores, todos los útiles escolares. Entonces, en el sector público, cuando te van a mandar el libro de texto para tu hijo, porque tú lo tienes que tener en una escuela pública porque tu dinero no te alcanza, para pagarle un colegio, lamentablemente, y con dolor en el alma, la gente tiene que ponerlo en la escuela pública, que la educación es pésima. Entonces, ¿el libro de texto llega cuando faltan dos meses para que se acabe el año escolar? Sí, no, no. Hay que trabajar eso. El uniforme llega cuando ya el muchacho tiene tiempo también en la escuela. Entonces, tenemos un Ministerio de Educación que está trabajando. No, no me hable de pandemia. No me hable de pandemia. Ya no me hable de eso a mí. A mí no me hablen de pandemia ya. Que me hablen de ejecutar acciones. Usted no me va a decir a mí que en el Ministerio de Educación, por la pandemia, tienen que trabajar de la manera tan desorganizada que trabajan. ¿Es como lo loco que trabaja este ministerio? ¿Y cómo es posible que un libro de texto que se supone que esa licitación se hizo hace tiempo y que el empresario que la iba a ganar, la ganó? ¿Y cómo es posible que mandan ese libro de texto cuando faltan tres meses para culminar el año escolar? Eso es indignante. Por eso después salimos en los últimos lugares en las pruebas. Por eso es, porque no tenemos un Ministerio de Educación que trabaje con planificación. Y hablando de pruebas, las pruebas nacionales fueron anunciadas ya. Sí, vamos ahorita a hablar entonces de eso. Exactamente. Hacemos la pausa. Hacemos la pausa. Me dio calor. Le dio calor hablar de educación a usted. Sí, de ese rebudo, de ese desastre que hay en ese ministerio. Bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos en breve con Luna y con el pueblo. No, y con lo que usted me dijo fue que me dio calor. Ah, exactamente. ¡Adiós! ¡Adiós! Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con...